Arduin era el líder de la raza humana entrenado por los Veda. Valiente y perseverante, Arduin era el paradigma de un gran líder a los ojos del pueblo. Su discurso era tan afectuoso y sugerente que atraía a los guerreros jóvenes y apasionados a unirse a su legión y pelear por un objetivo mayor. Instruido por los Veda, hubo un momento en que Arduin consideró a Tain como su rival. Decidió luchar con Tain por el honor, pero se ganó su admiración con su estilo de combate temerario y sus tácticas confiadas. Tras años de colaboración, Arduin finalmente aceptó a Tain como su aliado y su amistad creció. El dúo fue fundamental para la victoria de los rebeldes. Los caídos se vieron forzados a retirar sus líneas de defensa y regresar a Inferi. En la última batalla, Arduin y Tain discreparon por primera vez en mucho tiempo. Arduin quería seguir combatiendo con la esperanza de destruir a las fuerzas oscuras y traer de vuelta la paz tan esperada, mientras que Tain pensaba que tal acción solo arrasaría con lo que había logrado hasta ese momento. Al no poder persuadirlo, Arduin abandonó a Tain y junto con sus guerreros y escuadrones de apoyo de Veda, marcharon a Inferi para cazar a los caídos y a los demonios restantes. Sin embargo, la legión de Arduin se dirigió al terreno helado engañada por la maliciosa Vera. Ella encendió un fuego escarchado con la intención de aniquilar a la legión entera. Profundamente arrepentido de su propia decisión, Arduin se adentró en el fuego escarchado y creó una tormenta agitando su hacha, en un intento de crear un camino seguro para sus guerreros. Gracias a la habilidad de Arduin, unos pocos soldados consiguieron sobrevivir, pero muchos de sus compañeros perecieron en el implacable fuego escarchado. Incluso Arduin sufrió quemaduras en la batalla, pero se salvó gracias a la armadura bendita de los Veda. A pesar de que Arduin agitó su hacha sin mucha técnica o concentración, se las arregló para matar a los enemigos que se atrevían a acercarse. Oportunamente, Vera intervino y detuvo la venganza de los caídos. Derramó el fuego escarchado en el dañado cuerpo de Arduin e inutilizó el sello sagrado de Veda. Tonto, el cuerpo de Arduin quedó reducido a cenizas y el espíritu luchador que le quedaba recibió la marca del sello oscuro de Vera. El fuego escarchado congelante reemplazó a la sagrada fuerza y se convirtió en la única fuerza impulsora de la armadura. Aquellos que lamenten la pérdida de Arduin nunca más tendrán la esperanza de ver a su árbol legendario de esta manera. Arduin 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 Gracias.